Un nuevo caso de agresión contra un agente de movilidad se presentó en Cali. El hecho tuvo lugar en un puesto de control en el oeste de la ciudad, donde un motociclista se negó a atender el requerimiento de una funcionaria y terminó atropellándola con su vehículo. Con este ya son 20 de los casos de agresiones contra guardas de tránsito en lo que va del año. La tiró el tránsito y la tiró encima y la levantó y la vea. Vamos a proteger a nuestros agentes y seguiremos e insistiremos redoblando los controles en las calles de Cali porque la gente tiene que saber que tiene que tener sus propeles en regla, tiene que respetar las normas y el que no lo haga tiene consecuencias. Y además en los casos como estos, donde terminan agresiones, pues tendrán que responder frente a las autoridades competentes con las consecuencias penales que correspondan en las autoridades que adelanten el proceso.